Música Música Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Nuestros bosques están en peligro por la corrupción y la explotación ilegal. La devastación afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico. Las comunidades también sufren las consecuencias. Infórmate y descarga el estudio. Bosques en venta. Visita observatorioopta.com y únete a la luz de la transparencia. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer, la senadora republicana por Alabama, Katie Brick, pidió a la administración del presidente Joe Biden intensificar, esto fue en el Senado, intensificar las sanciones en contra de la dictadura sandinista que encabezan el petusto violador de niñas y pervertido Daniel Ortega y la trepadora política de poca monta, esquelética y espantosa, patibularia Rosario Murillo. Este par de sátrapas, la senadora pide que a este par de sátrapas y a sus ampones que los defienden y que los mantienen en el poder por la fuerza se les apliquen más sanciones y emplear también todas las herramientas diplomáticas disponibles para poner fin a la persecución religiosa en Nicaragua. En un enérgico discurso ante el Senado, que es el que están viendo en pantalla, ayer, Brick destacó la gravedad de la situación de Nicaragua bajo la nefasta administración de Ortega y Murillo. Según afirmó la senadora, la dictadura ha incrementado los ataques en contra de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, incluyendo la Iglesia Evangélica Puerta de la Montaña. Cito textualmente lo que dijo. Hemos escrito cartas, hemos presentado resoluciones en ambas cámaras del Congreso y hemos pedido a la administración Biden que utilice todos los poderes de aplicación de sanciones y apalancamiento diplomático. Cualquier opción que esté en la caja de herramientas debe usarse para obligar a la dictadura de Nicaragua a remediar la situación actual. Subrayó que la libertad religiosa es un derecho fundamental e inalienable y expresó su profunda preocupación por los arrestos y juicios injustos de líderes religiosos en Nicaragua. Entre ellos citó a los asociados con la organización evangélica Puerta de la Montaña a quienes apresaron en diciembre pasado y condenaron en marzo bajo cargo de lavado de dinero. Estos cristianos están en prisión hoy debido a su fe dijo la senadora Britz y añadió este régimen debe cesar sus ataques a los ciudadanos estadounidenses y cumplir con las normas internacionales de derechos humanos protegiendo la libertad religiosa como lo exigen el derecho internacional y los estándares universales. Es lo que dijo la senadora Kathy Britt ante el Senado pidiendo más sanciones contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo que sigue persiguiendo la iglesia católica y a otras denominaciones. Recuerde que Nakatamalnica, Nakatamalnica, Nakatamalnica Nakatamalnica, desde cualquier parte del mundo envíele usted a sus familiares acá en Estados Unidos o en Canadá el sabor 100% nicaragüense que Nakatamalnica le ofrece. Aquí está la invitación que están haciendo doña María y el equipo desde cualquier parte del mundo envíele a tu familia o amigos en Estados Unidos el sabor 100% nicaragüense de nakatamalnica.com como váyase al código QR que está en el banner con la cámara de su teléfono y entre al menú ahí pida y a dónde le van a llevar a qué estado de Estados Unidos o en Canadá le van a llevar su barco. Ustedes ven los nakatamales, si quiere cebada, si quiere rosquía, si quiere pinol, pinolío todo, todo lo que quiera de Nicaragua se lo puede encargar a Nakatamalnica 786-488-5553. Usted está en la Antártida, no se preocupe lo está viendo en la Antártida, lo está viendo allá en Australia, no importa usted pídalo desde allá y se lo traen se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Miami, en San Francisco, en California, en Washington allá en Ottawa en Baltimore, donde sea, verdad allá en Cincinnati, en todas partes Pensilvania en todos Estados Unidos, hasta ahí se lo llevan hasta la puerta de su casa así que ya sabe, no se pierda el sabor nicaragüense que le ofrece nakatamal hablando siempre de desafíos religiosos tema de persecución religiosa la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos emitió o estuvo intercambiando sobre los desafíos a la libertad religiosa en América Latina y, oiga bien esto puso como los casos más dantescos que hay en la persecución religiosa México y Nicaragua ¿qué dice el comunicado? dice lo siguiente América Latina o mejor dicho en América Latina la región más católica del mundo ha sido o ha ido figurando cada vez más entre las regiones donde la libertad religiosa está amenazada México en México se estima que el 80% de la población es católica y la iglesia ha ejercido un papel históricamente importante en la formación de la identidad nacional pero en México aquí está parte del comunicado Póngame aquí en pantalla ahora solamente voy a hacer una cuota una algo quiero hacer énfasis en algo en México en México las iglesias la iglesia católica se enfrenta al narcotráfico no es a una dictadura es a los cárteles de la droga que se enfrenta y que de acuerdo al documento que está en pantalla que va a volver a ponerlo por favor dice que desde 1990 decenas de sacerdotes y un cardenal han sido asesinados por predicar contra los capos de la droga así como por defender la población vulnerable de ese país así México ha sido llamado incluso el lugar más peligroso para ser sacerdote en el mundo entonces aquí está aquí detengámonos esto dice la conferencia episcopal de los Estados Unidos y el único caso que pone en equivalencia amigos y amigas es Nicaragua o sea la persecución contra la iglesia católica por ejemplo en el continente americano la más grave México porque ahí matan a los sacerdotes y han matado un cardenal los capos de la droga y los cárteles de la droga y el equivalente el único equivalente que existe a ello es Nicaragua la dictadura de Nicaragua escuche bien dice el comunicado desde 2018 la iglesia en Nicaragua ha enfrentado dificultades extremas por parte del régimen de Ortega y de Murillo por defender a la sociedad civil contra la tiranía gubernamental los abusos de poder y la represión violenta debido al apoyo de la iglesia a las manifestaciones de la sociedad civil las iglesias así como sacerdotes y religiosos fueron brutalmente atacados con fuerza letal decenas de sacerdotes y tres obispos han sido exiliados así como cientos de laicos y laicas por oponerse al gobierno santinista cada vez más dictatorial el obispo Silvio Báez que vive en el exilio desde el 2019 huyó de Nicaragua debido a amenazas creíbles en contra de su vida a diferencia de otros movimientos de izquierda que llegaron al poder por primera vez durante la guerra fría los sandinistas siempre han buscado no destruir la religión sino apropiarse de ella para servir a los objetivos políticos de los llamados revolucionarios este objetivo se ha perseguido de varias maneras incluyendo el intento de establecer una iglesia paralela así como el intento activo de intimidar a los líderes de la iglesia para que se sometan y empoderar a aquellos con tendencias o inclinaciones más aduladoras sin embargo dice el comunicado desde 2018 la persecución de los sandinistas se ha intensificado más allá de los parámetros tradicionales en Nicaragua con la prohibición de procesiones religiosas el exilio de sacerdotes un ataque terrorista de la catedral de Managua el cierre de la universidad jesuita entre otros actos de violencia y coerción institucional además el obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez soportó más de un año de brutal confinamiento antes de ser exiliado a Roma junto con otros sacerdotes en enero de 2024 aunque el régimen promociona su entendimiento entre comillas de larga data con los cristianos evangélicos como evidencia de su apertura a todas las religiones la verdad es que sólo una pequeña minoría de iglesia evangélica apoyan a Ortega además la razón por la que los católicos y los cristianos evangélicos y los líderes religiosos están siendo perseguidos es por su predicación de las doctrinas de justicia social inherentes a la fe que poseen es el evangelio y el desafío que representan a su autoridad total lo que el régimen Ortega busca silenciar fíjense que cuando uno mira y hace en realidad un detente en esa comparación de México con Nicaragua es realmente brutal porque pone a un país que es un narcoestado eso es México un narcoestado en el mismo equivalente o de la misma brutalidad de una dictadura que también está ligada al narcotráfico está ligada al tráfico de migrantes que está ligada al tráfico de armas a todas las aristas relacionadas con el crimen transnacional la única diferencia es que en México los capos y los cárteles matan a los sacerdotes y han matado a un cardenal en Nicaragua ganas les han sobrado de matar a un sacerdote o a un obispo no lo hicieron no sé por qué y gracias a Dios que lo hicieron lógicamente pero este documento de la conferencia episcopal de los Estados Unidos es realmente fuerte muy fuerte porque la comparación ubica a los tiranos Ortega y Murillo en una posición de cavernícolas de energúmenos con garrotes en la mano con puyas en la punta de los garrotes dándole a los sacerdotes dándole a los obispos dándole a los laicos a todo el mundo simplemente por defender a la población que estaba siendo masacrada por la guardia sandinista por los paramilitares y por los fanáticos del frente sandinista realmente es un documento que tiene un peso hay que decirlo no es cualquier conferencia episcopal la que la está emitiendo es la conferencia episcopal de los Estados Unidos que pone aquí a México y aquí a Nicaragua son las más brutales una no es dictadura pero es un narcoestado y la otra es una dictadura criminal sangrienta que se ensaña con la religión ya sea católica o evangélica pero en este caso hacen énfasis en la persecución de la iglesia católica increíble bien recuerde darle me gusta al programa y con sus me gusta subíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ¿cuántos me gusta mandoña? cuéntame para que la gente sepa cómo va el conteo 300 me gusta vamos bien pero hay que subir hay que subir lo más rápido posible con los me gusta donde Esteban Acosta no se sabe el que hacía papel de ministro de Hacienda de la dictadura uno de los peones más fieles que tiene la que tenía o tiene habría que ver la pareja criminal de los Ortega Murillo no se sabe dónde está lo cierto es que lo que han informado desde el ministerio de Hacienda de la dictadura es que llegó Gustavo Porras y Fidel Moreno a indicarles que no iba a mantenerse al frente del ministerio por órdenes del comandante y de la compañera a estas alturas no se sabe dónde está no se sabe dónde está este hombre que en el año 2012 asumió el cargo o el papel o el papelón de ministro de Hacienda del régimen sandinista para sustituir a aquel Alberto Guevara ¿se acuerdan de aquel Alberto Guevara? aquel que aquel que andaba con una guayevera eh que andaba con una guayevera y que parecía cualquier cosa menos funcionario público eh resulta que fue allanada la casa de Acosta en carretera más allá no estaba ahí solo estaba según lo que se ha dicho su esposa digo la su suegra y eh todo hace indicar que los las razones tienen que ver con actos eh irregulares no permitidos por los tiranos porque el gran problema de hablar a estas alturas de que están luchando contra la corrupción están luchando contra la corrupción no hombre cualquier eh cualquier cenutrio que diga ya esas risotadas se acabaron estas risas se acabaron si ya no cualquier cenutrio que diga que está que el comandante está ordenando que se limpien las las bancas de corruptos oye los primeros que tienen que quitarse entonces de en medio son Ortega y Burío Laureano Ortega Payo Ortega Laureano Payo que son los más mafiosos de los de los hermanos los hijos los hijos de la pareja Laureano y Payo son los mafiosos los más mafiosos los otros son menos mafiosos porque en el caso de Juan Coca Juan Coca no es un tipo ese anda en su droga en su en su raya en su en su bañado en su pito bañado en su música en sus pleitos con la Xiomara en sus en sus estupideces no es no es aspirante a nada ya se les quitó ya ya no lee comunicados ya el multitudinario movimiento 4 de mayo desapareció ya se les quitó de la cabeza que él era el elegido que él era el escogido ya miró que el macaco Laureano verdad eh que el macaco Laureano es el que es que esté escogido por sus padres y tiene que ver lógicamente con con toda con todos esos actos de piromanía y de consumo de de drogas y de escándalos y de pleitos y de de bochinche al interno de esa de esa dictadura criminal familiar entonces eh Payo y Laureano son los los más mafiosos todos son mafiosos pero los más mafiosos son Payo y Laureano entonces si me estás hablando de corrupción primero Ortega quítate vos vos Murillo quítate también apartate si estás hablando de luchar contra la corrupción y luegoito a ver Laureano a ver Payo a ver Roberto López a ver Gustavo Porra a ver y de ahí para abajo comenzas a peinar no queda nadie no hay nadie ni uno solo porque corrupción es también defender y justificar a los criminales y ahí todos estos que defienden a los criminales tienen por tanto un sello de corruptos delincuentes justificadores de crímenes entonces a estas alturas eh ¿dónde está Iván Acosta? no lo sabemos lo que sí sabemos con fuentes del Ministerio de Hacienda es llegó Gustavo Porra llegó Fidel Moreno a hablar con el Ministerio y decirle el que queda a cargo es Bruno Gallardo el que firmaba los documentos porque este fue sancionado en el 2020 y desde entonces no firma ningún documento porque está sancionado sancionado en el mismo momento en que fue sancionado el Chile Business ¿se acuerdan? en el 2020 por Estados Unidos entonces a estas alturas no se sabe dónde está lo que sí es cierto y de lo que sí hay certeza es que no va a estar más al frente del Ministerio de Hacienda de la dictadura y recuérdese por qué fue sancionado por ser parte de la estructura que le ayudaba económicamente al régimen a tener las suficientes herramientas para seguir con la represión brutal en contra de la población nicaragüense así que otro que que podría estar en una lista verdad de aplastables de la dictadura y una vez más una vez que se confirma esto porque la dictadura lo que hace es guardar silencio verdad y a veces también lanza trampas para verse una vez que lo confirmen cualquiera una vez que lo confirmen porque esto al tiempo lo confirma dejan que pase el tiempo no dicen nada los hacen aparecer de nuevo pero después ya con el tiempo se formaliza o se oficializa que ya no están porque por ejemplo el andrógino de William Grigsby eh pusieron ahí que la directora de la primerísima es la la coprófago de la Tirsa Sainz lo pusieron ellos no lo puse yo ni lo inventé ellos lo pusieron ellos ahí en el Pasquinta el 19 después apareció ahí entrevistado para tratar de pero realmente cuando Ortega y Murillo y sobre todo Murillo te pone en la lista de los aplastables prepárate porque te va a caer encima el ácido de la mafia que cuando se entera que estás jugando por la izquierda o metiendo mano y te descubren como parece ser el caso de Acosta entonces prepárate porque te van a hacer pagar te van a hacer pagar y esta caricatura sigue teniendo toda la vigencia del mundo agradecida por tu aporte a mi revolución y vas al basurero punto se acabó esto veremos que pasa lógicamente en los siguientes días hay que tener cuidado yo trato de tener cuidado en el sentido de ser categórico lo que yo si puedo decir es que él no va a seguir al frente del ministerio de hacienda que si va a ser va a caer preso que si lo van a eso eso no lo puedo decir no tengo los elementos para hacerlo pero si no va a seguir siendo ministro de hacienda eso si está que cosa y quien es ese que me dice hay un animal sandinista que dice que nosotros le infamamos los medios de comunicación independiente si es un animal el que habla quien le puede quien le puede parar bola partamos de ahí recuerda que el doctor alfonso oviedo reyes y su equipo de american immigration bureau le esperan marcando el teléfono 305-221-6433 o escribiendo a oviedo immigration arroba gmail punto com su problema legal migratorio necesita que usted tenga al mejor representante al que tiene mejor conocimiento más experiencia más expertise y que le ayude entonces a que su solicitud de asilo sea respondida afirmativamente que su solicitud de refugio también que si el tema es reunificación familiar usted lo obtenga que si el tema es residencia solicitud de residencia o trámite de ciudadanía ahí están el doctor Oviedo reyes y su equipo de american immigration listos afilados para que usted obtenga la mejor representación si señor si lo quiere que lo represente ante una autoridad migratoria ante un juez estatal un juez federal la corte suprema de justicia por favor no lo dude 305-221-6433 o vaya ahí a la 8370 west flagler street en la suite número 108 está en la oficina de american immigration bureau si señor ahora voy a hablarles ahora les voy a contar cómo es que el sapo se ensarta se acuerdan de esa canción se acuerdan si el sapo salta y se ensarta la culpa no te la estaca bien miren saben cuánto se ha metido la dictadura en la bolsa por mantener congelados los combustibles a ver se acuerdan se acuerdan que allá en en el año en julio del 2022 estaba doña era fuerte se les ocurrió entonces la genial idea teniendo antemosis todavía en el beso de obtener un fondo de 200 millones de dólares para subsidiar entre comillas el precio de los combustibles y que estos se mantuvieran congelados desde entonces todos los fines de semana en los medios de propaganda de la dictadura el comandante mantiene congelado el precio del combustible pero ya el precio del barril no está en 130 dólares está en menos de 100 y entonces que es lo que ocurre que hay un diferencial brutal una diferencia brutal que se están metiendo en la bolsa la dictadura y ojo la dictadura y quienes están involucrados en la venta de combustible en Nicaragua que no es solamente la dictadura están los empresarios privados que están disfrutando alegremente calladito pero alegremente de meterse esa diferencia ¿saben cuánto es la diferencia que se han metido? por lo menos desde marzo del 2000 que se ha acumulado desde finales de marzo del 2022 ¿saben cuánto es? 230 millones de dólares ¿por qué? porque el precio promedio que se tiene como referencia es el del golfo en el caso de Nicaragua dice lo siguiente la información los precios promedio del golfo del primer semestre del 2024 son menores que los del año pasado y en todos los países de Centroamérica los precios de venta de los combustibles han bajado casi a la misma proporción inicialmente como les estaba diciendo se consideraba que esos 200 millones se iban a ir pagando poco a poco pero esos 200 millones solamente se utilizaron según la misma dictadura 85 millones no fueron 200 al final fueron 85 los que si usaron para el subsidio pero el combustible ha bajado es decir el precio del petróleo ha bajado y por tanto eso no se ve reflejado en las bombas de combustible porque la dictadura lo congeló entonces si en julio del 2022 por decirles un ejemplo valía 100 Córdoba por decirlo cerrado 100 Córdoba un galón de gasolina regular porque el precio estaba el del barril a 130 dólares a nivel internacional ahora que está a menos de 100 y ahí la gasolina regular sigue costando 100 Córdoba y la diferencia hacia la baja ¿quién se ha quedado con eso? la dictadura y las petroleras las que venden el combustible que alegre y silenciosamente siguen metidas en el negocio se meten a la mano agarran los bolsillos llenos de reales y se los meten a la bolsa y tranquilito 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 fíjense ustedes dice la información que gracias a la baja en los precios de referencia no fue necesario como les decía utilizar todo el préstamo sino 85 millones de dólares de la línea de crédito de los 200 millones que también recibieron El Salvador y Honduras El Salvador y Honduras venden más barato que en Nicaragua hoy los combustibles y en el caso de El Salvador es prácticamente la misma línea o la misma cadena logística que se utiliza en Nicaragua o sea con respecto a 2023 entre enero y junio del 2024 el precio internacional del Golfo de la gasolina super bajó en promedio 6 centavos de dólar por galón pero en Nicaragua el precio de venta al consumidor final que está congelado solo refleja una baja de 3 centavos por galón en El Salvador país que decía usa la misma cadena logística del combustible bajó en promedio 15 centavos de dólar por galón algo similar ocurre con la gasolina regular en el primer semestre del 2024 el precio promedio internacional del Golfo bajó 10 centavos de dólar por galón con respecto al precio del 2023 pero en Nicaragua el precio solo se abarató 3 centavos de dólar por galón mientras que en El Salvador se redujo 15 centavos de dólar debido a este esquema en el 2024 para la gasolina super el exceso o el excedente fue de 35 centavos de dólar por galón para la gasolina super 29 centavos por galón para el diésel y 37 centavos por galón de la gasolina regular por tanto si el precio sigue congelado durante todo el 2024 y el consumo se mantiene en el nivel histórico que más o menos en Nicaragua son 9.700.000 barriles ese margen produce una diferencia de 143 millones de dólares este monto se sumaría a 84 millones de dólares que generó excedente el 2023 cuando se consumieron 9 millones de barriles de combustible esto implica entre los 143 y los 84 millones 227 millones de dólares que están agarrando doña Deigel alegremente y que se lo están metiendo a la bolsa y usted amigo nicaragüense vos que sos simpatizante de la dictadura y que defendes el congelamiento del precio a vos también te están robando no es un asunto que es solamente a los que son opositores o que son adversos a la dictadura que afectan a vos también y a vos te meten el cuento y te lo crees lamentablemente de que ese congelamiento es el que ha permitido que la casualidad no suba más a ver reflexionar pone un poquito a funcionar el cerebro por favor analizar no para decírselo porque ya sé que es prohibido hablar y denunciar en la dictadura a lo interno pero para vos mismo para tu familia a ver si el galón valía 100 Córdoba cuando el petróleo estaba a 130 el barril en julio del 2022 y ahora el barril cuesta menos de 100 dólares porque el galón me sigue costando 100 Córdoba a mí el galón que pasa con el dinero hacia la baja esa diferencia a quien le queda esos 230 millones de dólares con quien se queda quien se queda con ese dinero y por qué no lo transparentan es más doña Díquel y amigos solo con el excedente del año 2023 los 84 millones se paga doña Díquel el préstamo al BESI los 85 millones que son a 5 años solo con los 84 de excedente se pagan ah pero es que no lo van a hacer porque no tiene gracia a eso no tiene gracia a eso la gracia es seguirle metiendo la guayola a la gente de que está congelado el precio y que por eso el comandante y la compañera son los máximos que hay y seguirse metiendo esa diferencia a la bolsa alegremente la dictadura y quiénes más doña Díquel las compañías petroleras qué les parece 230 millones de dólares así como lo está escuchando sí señor para que usted se dé cuenta cómo es el robo cómo es el robo que la dictadura ejerce en contra mira lo que me dice aquí Luis Lacayo hoy día el precio del petróleo Brent a como usted el barril a 85,07 el barril y el precio del combustible en Nicaragua sigue como que estuviera 130 el barril esa es la diferencia que se están metiendo a la bolsa esa diferencia hacia la baja que no la ve el nicaragüense porque está congelado para beneficiarle no no es para beneficiarle es para seguirnos robando a todos a la vista y paciencia de los que debería estar vigilando no son cómplices todos hasta los empresarios son cómplices porque se están metiendo la marmaja de reales con esto impresionante impresionante por otro lado y para ir cerrando y voy a ir con el invitado ya nuestro invitado de hoy la jefa del comando sur de los Estados Unidos Laura Richardson ha estado de visita en Honduras y ahí la general Richardson habló con el diario La Prensa de Honduras una entrevista concedida dejó claro de entrada que Honduras es un socio muy importante en términos de seguridad y cooperación para los Estados Unidos también mencionó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras con una inversión de mil millones de dólares anuales la comandante de Estados Unidos reconoció que las relaciones con Honduras o que las relaciones de Honduras con China son pues algo que se debe respetar sin embargo le parece que esa inversión que el gigante asiático hace tiene como costos la naturaleza por su modelo extractivista tiene también como costo la posibilidad de cederle espacio de un país para labores de espionajes o aspectos militares también dijo Richardson que no es nada buena la presencia de Rusia en la región latinoamericana cito lo que indicó ellos han invadido un país soberano Ucrania ellos continúan visitando Cuba Nicaragua y Venezuela esos son sus únicos amigos sus economías están malas esos países no cuidan a su pueblo y continúan alimentándose de eso ellos no tienen ningún interés positivo fue lo que dijo la general de ejército jefa del comando sur de los Estados Unidos Laura Richardson durante su visita allá en Honduras vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos estará con nosotros nuestro invitado nuestro invitado de hoy y estaremos hablando sobre ese programa de becas que desde o a través de expediente abierto se ha permitido o se ha logrado que diferentes excarcelados que salieron en el avión del 222 tengan espacio para intercambiar la democratización de la diáspora es fundamental para derrocar a la dictadura para encontrar estrategias conjuntas de esto y más estaremos conversando más adelante con nuestro invitado usted quédese por ahí y estés pendiente porque le va a gustar el intercambio que tendremos con el doctor blanco antes les invito siempre a que se sumen a los patrios ya tenemos los cinco del mes pero si quiere ser el sexto bienvenido y el séptimo también queremos ser cada vez más autosostenibles somos un esfuerzo pequeño pero comprometido con la lucha y la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país juntos lo hacemos mejor juntos somos más fuertes y usted puede ser parte de esta familia de patrocinadores directos de Café con Voz así que muchísimas gracias por sumarse a la familia de los patreons y siganle dando me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales la verdad es que cuando veo ¿cuántos me gusta abandonar de aquí la horita? cuéntame para que la gente sepa por dónde la cosa ¿cuánto? 450 me gustas vamos cerca de los 500 lo vamos a lograr eso y más porque ustedes siempre están apoyándonos en cada una de nuestras iniciativas pausa comercial y ya regresamos ¿qué es la familia Multiservices? somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos Gracias por ver el video.